...resultados de ganados y perdidos se lo van a permitir. Hoy como parte de la doble cartelera tendremos a Lakers y a Golden State más adelante. Mientras tanto aquí en el Bunkers Live Fieldhouse, el equipo de los Pacers ahí con Sabonis trabajando en un buen movimiento, pero le dan los jugadores y es pero súper popular para ustedes. A propósito que ahora que hablas de secundaria, el próximo año se va a llevar a cabo el juego de estrellas B. McAllen. Aquí está ganando el equipo dueño del Bunkers Fieldhouse, está ganando 13 a 7 a Portland. Bueno pues el equipo tiene el récord de 28 y 30, aunque aún está en la posición número 8 de la conferencia oeste. Mejor en el rebote, a pesar de que es una lesión muy difícil de regresar 100%. A pesar de que Derrick Rose este año se ha reinventado y ha podido justamente renacer de las cenizas desde el año pasado con el conjunto de Minnesota, pero este año... ¿Cuántos años tuvieron que tarde? Y viene Melo Men, Carmelo Anthony. Uy, entró y salió. Ese debe ser que debe de valer un punto, Marcelo. Entró, salió. Cuando menos uno. La ley de la gravedad, al contrario, Medellín. Ahí listo con ellos para apoyarlos. Se da cuenta el liderazgo del veterano, cómo logra armar al equipo ese hombre que le da lectura justamente a esas acciones. Partido entretenido de dos puntos que le están favoreciendo a Portland. Y a nivel numérico está muy parecido en varios asuntos, en varias clasificaciones. Puntos de la banca, 14 para cada equipo. Puntos en jugadas explosivas de contragolpe, 4. En la pintura está un poquito mejor Indiana. 22 puntos contra 18 que tiene Portland en este partido cerradito que nos está dejando en esta primera mitad. Saludando a todos los amigos que nos acompañan a través. Una canasta de tres que viene concretando Turner. Rayando McCallum. Mejor en el rebote. De esta jornada Medellín le van a dar aproximadamente unas dos semanas. Y se va a volver a reevaluar. Con base entonces a esos estatus definidos con relación a Ben Simmons. De acuerdo a los reportes de prensa que ha publicado los Philadelphia Sixers. Recordemos que en el arranque de la temporada, cuando llegó Carmelo Anthony a esa institucionalidad. Atacando en la jugada rápida, metiéndose. Faltas personales de allí. Rebote de sabones. La jugada, Víctor Oladipo, el tiro. La ciudad, tantos años, que llevó justamente a playoffs a este equipo con sus disparos de tres. Está después de Allen en el segundo lugar como mejor de triplero en la historia de NBA. Con 15 puntos ya en su contabilidad personal. Dándole ventaja por Lambos 3. Viene en el robo y la canasta rápida ahí por la canasta. Bien, ahora mejor robando la posición de balón. Ahí dándole velocidad, viene la jugada. Malcolm Brogdon tomando todo el tiempo posible. Organizando, trabajando ahora con Víctor Oladipo. La jugada ahora para Sabones. El tiro de media. Está ganando Indiana 101 a 91. ¿Quién se va a alzar con el marcador? Cerrando bien los dueños de casa. Uy, se le fue ahí a... ...que fue a... ...universidad. Va por su alma madre. Trens Jr. Viene a poner la pizarra 93 a 101. Se va a acabar el tiempo, ¿no? Le robaron... ...Vilanova y nuestra... ...la Universidad de North Carolina, Medellín. Me gusta Gonzaga este año. ...cansa a finir el partido, pero estaban solitarios. Y esa mira telescópica muy bien del 33 para poner la pizarra 106 a 100. Buena la estrategia por parte del coach Nate McMillan. Bueno, pues el equipo...